Vimos a don Enrique Chu, un artista mexicano que anda haciendo una gira por Centroamérica y quiso venir aquí al Museo de los Niños para dar un taller de pintura de la forma que él hace a través de los juegos y juguetes que se usaron antes en nuestras juventudes y enseñarles a los niños a no perder esa tradición de juguetes y obviamente aprender las técnicas que él traía y ayer tuvimos a los niños nuestros de aquí de los centros, niños en riesgo de calle para que tuvieran la oportunidad y hoy también está otro grupo y le llamó la atención al artista que entre nuestros niños pues tiene ahí grandes talentos que se quedó admirado y que les diéramos mucho seguimiento para no perder ellos esa habilidad ese don que Dios les ha dado y que el día de mañana bueno es una forma de ganarse la vida el poder desarrollar un arte tan linda como la pintura y es el niño del color del artista, eso es a través de los juguetes que se usaban antes hicieron un mural muy lindo que dejaron pintado ayer los niños precioso que lo vamos a exhibir y es una forma de aprender porque es una forma novedosa para ellos con otras técnicas que seumprían en la plaza y en la plaza